Para la mayoría de los seres humanos, la compañía de una mascota es una realidad inalienable. Cada uno de nosotros tiene nuestras propias preferencias cuando se trata de amigos de cuatro patas. Hay quienes aman a los perros y su fidelidad inconmensurable. Y hay quienes aman a los gatos y su actitud independiente y particular. Muchos los aman a ambos y saben cómo encontrar el equilibrio adecuado en casa. En un momento estos animales tenían una utilidad válida. Los gatos, en particular, fueron excelentes aliados contra los ratones. Hoy el problema de estos roedores es menos frecuente, pero puede suceder. Quienes viven en zonas rurales saben lo molestos que pueden ser. Si quieres enseñarle a tu gato cómo cazar ratones, aquí daremos algunos consejos útiles. Aprovecha los momentos de juego. La caza de presas pequeñas es ciertamente parte del ADN de un gato. Es una criatura fundamentalmente carnívora. Un gato no tendrá nunca problemas para conseguir comida. No es raro que muchos gatos domésticos con gran autonomía vuelvan a casa con algún regalito. Aquellos que no necesitan enseñarle nada al gato. Pero muchos de nuestros amigos crecen en la casa, entre las comodidades de la sala de estar. Algunos de ellos no están muy interesados en la caza, aunque un ratón en casa puede intrigarlos. Si queremos enseñarles a cazar ratones, podemos explotar el truco del juego. Elija los juguetes correctos. Matar las ratas puede parecer una solución bastante extrema. Aquellos que no les gusta convertir al gato en un cazador formidable pueden usar trampas. Muchos de estos no son letales y te permiten aprisionar ratones sin golpearlos. Si, en cambio, queremos un gato depredador, podemos entrenarlo con algunos juguetes. Es aconsejable usar un juguete con forma de ratón, quizás con un pelaje realista. El gato comenzará a familiarizarse con ciertas formas y tamaños. La vista del gato es muy aguda, y le permitirá ver a la presa a distancia. Repite los juegos todos los días. Los ratones de juguete con mecanismo de resorte son extremadamente útiles. Dando una pequeña carga manual, el ratón de juguete puede moverse por distancias cortas. Animar un objeto de esta manera estimulará al gato en su persecución. Cada vez que el gato ve ratones reales, comenzará a acechar asociando la acción con el juego. Es bueno dedicar algo de tiempo cada día a este entrenamiento. Para el gato será un momento de ocio y vínculo con el propietario. En poco tiempo, nuestro amigo desarrollará aún más sus habilidades de depredador.